Hola amiguitos de una aventura Estamos en un nuevo video Estamos en un nuevo video Pues estamos en la cueva de 12 12 no vio Pues que creen, así me va quedando mi cedito Y saben por qué vine aquí Para que me ayude sin mi mano Estamos en la cueva de 12 no vio Miren, les voy a decir algo Miren, la guarda está caliente Pero la guarda está picando Y el agua está que fría Hay una abeja Mami hay una abeja, mira Hola amiguitos de una aventura Estamos en casa 6 Solo que le le voy a dar un segundo Vamos por aquí Vamos por aquí Por aquí vamos a ver la alberca Vamos por aquí Solo que cuando se metan por primera vez Van a hacerse desafío Y sin nada ya no se va a sentir tanto Oigan, ya me voy a dejar un cedito Ya me lo quiero pedir Ok, ven por aquí No, no, no No, no, no Estoy estrapada Ay, tendré que haberlo ¿Cómo te lo prometí en la sombrillita? ¿Cómo te lo prometí en la sombrilla? ¿Cómo te lo prometí en la sombrilla? Pues amiguitos, estamos en Tequila, donde se crea la bebida de México y pues hoy vamos a recorrer el centro. ¿Cómo te lo prometí en la sombrilla? 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 ¿Cómo te lo prometí en la sombrilla?